¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos con la guía de estilo en Arco del León porque vamos a empezar por aquí Vamos a comprar el primer libro a la forja Antología Es que este logro antiguamente no era con antología creo, era con un pergamino que se compraba en otro lado y esto lo cambiaron El siguiente que es el tomo de conocimiento creo que sale dropeado en las cajas de botín de mundo contra mundo Salen un montón, por cierto Para el siguiente nos vamos a ir a Estrechos de Gorja Escarcha Estamos al final del mapa por aquí, en este punto de ruta de Madriguera de Castigo Casi todo se va a comprar a corazones o NPCs de Karma Hablamos con él y tenemos dos bichos de estos Compramos uno y nos sirve Sí, vale No es como el otro de las cucharas que había que comprar las dos versiones Campos de Gendarran Estamos en el centro del mapa en Ascalon La verdad es que estos logros a mí me divierten muchísimo todo lo que sea de colección y que no sea muy difícil de conseguir pero que tengas que ir por los mapas a mí esto me gusta bastante Por si acaso compro el siguiente por si cuela, ¿no? Pero no Estepas Cresta Fulgurante Abro mapa para que veáis dónde estamos En llanuras de desertor Y aquí tenemos el siguiente Acantilados de Guarida Draga Abro mapa En dientes de Troll En este corazón Quien lo vende es este corazón de aquí Y cogemos la guía Ay no, es este Aquí lo tenemos Continuamos a Campos de la Ruina En Corona del Guerrero Vamos a bajar un poquito porque el corazón está un poco más abajo Y ahí lo compramos ¿Dónde está? Hostia Que no lo veo Hola ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? Ah, uh, uh Ha aparecido ahí de la nada Estaría en un evento o algo Yo que sé, no lo he visto Eh, no El azul Otra vez acantilados de Guarida Draga Porque cuando no me olvido de una cosa es otra Muy propio de mí Aquí El corazón Lo tenemos abajo No, si todos los corazones hoy se han propuesto ¿Dónde está? Ah, no, espérate Que está arriba Arriba, arriba Como ya son sitios que no piso Me olvido prácticamente De donde De donde están Ah, ahí sí Dame lo mío ¿Dónde está? No lo veo Ah, uy Aquí Uh, este me ha dado dos Pues cosa mía Muy bien Seguimos en estrechos de la devastación Que anda que para encontrar este Me las he visto y deseado Mira Uh Qué manera de dar vueltas Por el mapa hoy Estaba aquí El maldito Aquí Dame la carta Que bien me la merezco Aquí está Colina del corazón de fuego Bastante cerca de la mazmorra De hecho Estamos aquí arriba Interior Harati Donde el lago Aquí Bueno y con esto Hemos terminado Todos los que se compran Luego están Los que se dropean O se crean Para conseguir Este libro de aquí Necesitamos O fabricarlo En el En la forja O lo compramos En el comercio Del león negro Una vez que hemos llegado Arco del león Estamos delante De la forja Y tenemos que comprar Pergamino Y una guía De asedio Una vez que tenemos Todo esto Vamos a la forja Y ponemos 30 monedas Místicas El librito El pergamino Y 250 polvos Cristalinos ¿Veis? Con todo esto Sale el libro Para el siguiente Necesitamos 250 colmillos 250 polvos 40 cristales místicos Que se compran En la forja Y 50 Pegotes de teoplasmas Cos sobre cos No tengo todos los ítems Pero creo recordar Que eran estos Para acabar Cuando ya terminéis La colección Acabamos con el Arcanus Y Arcanus Sale dropeado Lo que es que No me acuerdo Donde Pero si no lo tenéis También podéis comprarlo En el comercio Del león negro Además es bastante baratillo Que son ¿Qué? 95 platas No el otro Que costaba casi 99 oros Madre Así que nada Charquitos Esto es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego